Escuchamos. Hola compañeros, sigo en el Jardín Botánico porque mañana, martes 3 de septiembre, se va a estar haciendo un espectáculo a beneficio organizado por la Fundación Jazmín. Y para conversar un poquito sobre esto, estoy con Nadia, la presidenta de la Fundación. Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días a todos y a toda la audiencia. Bueno, y gracias por este espacio. Hablemos un poco de la Fundación. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, la Fundación Jazmín nace en el año 2015 con el objetivo de transformar la vida de todos los niños con discapacidad y sus familias. La inspiradora de este proyecto es mi hija mayor, Jazmín, que este año va a cumplir 15 años, que tiene una discapacidad severa y que, bueno, fue la gran inspiradora de la que nos mostró que ella también quería ser parte y que para eso, bueno, teníamos que poder empezar a crear estos espacios para que muchos chicos como ella puedan compartir y compartir entre todos. Porque el derecho a la inclusión es un derecho no solamente de los niños con discapacidad, sino de todos los niños. ¿Qué trabajos realizan? Nosotros hacemos espacios de juego inclusivos, como este. Trabajamos en el espacio público, trabajamos con intendencias, con municipios, con escuelas que nos piden proyectos, con clubes. Estamos siempre abiertos a recibir pedidos y poder colaborar y que siempre haya estos espacios cerca de las casas, cerca de las familias, porque muchas veces las familias con niños con discapacidad no pueden manejarse en un ómnibus, tienen otros hijos. Este espacio tiene que estar cerca. Entonces, además de estos proyectos más grandes, con nuestro proyecto emblema, que fue el primero, que fue Plaza Portugal, Jardín Botánico, la Plaza de Básquez Ledesma, espacios en escuelas. También tenemos una campaña, que es la de la campaña de hamacas inclusivas en todo el Uruguay, y la idea es llegar con este tipo de hamacas inclusivas a todo el país y que todos los chicos puedan tener un lugar donde jugar. Así que así recibimos pedidos de todos lados y vamos llegando a todos los puntos. ¿Y para este año qué objetivos tienen? Bueno, para este año estamos empezando con un proyecto grande, que es la Plaza Ituzangó, que está en el barrio del buceo, que es una plaza que tiene un valor muy emotivo para nosotros, porque era la primera plaza a la cual íbamos con jazmín de chiquitita y no teníamos dónde jugar, así que bueno, gracias a un concurso de ideas que hicimos con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, nuestros proyectos son súper democráticos y hacemos participar a los estudiantes para que ellos a través de concursos presenten sus proyectos, nosotros los asesoremos para poder bajarlos a tierra y que se lleguen a la realidad. Esto es sembrar en los futuros profesionales y nuestra forma de trabajo es tender puentes, unir actores, que todos se sumen, no solamente nosotros, sino que desde el gobierno, desde las intendencias, universidades, empresas, se sumen para que cada vez haya más de estos espacios. ¿Cuántas personas hay trabajando en la Fundación ahora? Nosotros, bueno, depende, los proyectos nos ampliamos y nos hacemos enormes. Ahora estamos trabajando para el concierto que va a ser mañana, que va a ser una fiesta y una celebración de la vida y la inclusión. A eso es la invitación, a celebrar la vida, a celebrar la inclusión, va a ser un momento de muchísima alegría y ahí estamos un equipo gigante. Y después, bueno, para cada proyecto tenemos equipos de trabajo en cada una de las áreas y trabajamos también mucho en hacer y en comunicar. Así que, bueno, todos estos espacios de difusión que amplifiquen el mensaje son muy valorados. Y sobre el concierto de mañana, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué va a pasar? Bueno, el concierto va a dar muchas sorpresas. Vamos a hacer grandes anuncios también. Así que, bueno, gracias a Dios se agotaron las entradas, que yo, ¿viste? Fue la primera vez, digamos, ¿qué va a pasar? Se llenó el movie y vamos a poder seguirlo también en el Instagram de la Fundación, en vivo, a partir de las 7 de la tarde tienen que estar conectados, en vivo, en la tele, en pantalla grande y mirándolo con toda la familia. Y me lo van a agradecer. Después de que lo vean se van a acordar de esta nota, porque va a ser un canto a la vida y la idea es que uno salga con las ganas de transformar el mundo, de transformar su lugar, porque esta sociedad inclusiva y accesible la hacemos entre todos. No lo hace solo la Fundación Jazmín, no lo hacen las leyes, no lo hace solamente un gobierno. Cada uno es de su lugar, levantando la voz y pidiendo, y no estacionándose en una rampa, y pidiendo por un chiquito con discapacidad para que pueda integrarse a una escuela. Esa es la forma de poder incluir. Y el círculo que se genera y la energía que se genera es tan positiva que es transformadora. Y eso es la buena noticia. Nosotros acá venimos a transmitir la buena noticia de la inclusión y de que la diversidad está buenísima y que hay que hacerles el lugar. ¿Hay alguna otra manera de colaborar con la Fundación? Sí, nuestros proyectos nos financian con donaciones privadas, de empresas, de personas, muchas veces con dinero, otras veces con trabajo. En el Instagram de la Fundación va a estar toda la información para poder colaborar, para poder llevar a cabo los proyectos que tenemos para este año. Con lo recaudado, con el concierto, vamos a poder hacer un espacio de juegos nuevo en el Hospital Pérez Rosel para el nuevo centro de neuropediatría que va a estar funcionando en el Hospital Pérez Rosel. Y lo que sigamos recaudando, vamos a donar más espacios para que todos los hospitales del país donde haya niños tengan un espacio donde jugar, que tengan un espacio donde las familias se puedan sentar con sus hijos para esperar un diagnóstico, para esperar un tratamiento y que se sientan niños. El objeto de la Fundación es que todos los niños tienen derecho a una infancia y a sentirse niños. La infancia pasa rápido. Y el lugar más democrático donde nadie nos puede decir que no y que nadie nos va a decir no, no estamos preparados para recibirte, es esto, es la plaza, es la placita del barrio, es el lugar de juegos y donde las familias con niños con discapacidad también se pueden sentir parte y no mirarlo de afuera. Qué importante. Nadia, muchas gracias por conversar con nosotros, te agradecemos muchísimo y por hacer todo esto. No, y no se lo pierdan, la verdad, muchas me están diciendo bueno, nosotros queremos colaborar, la verdad, yo agradezco la colaboración, la Fundación agradece la colaboración, pero van a ver que después de ver esto que van a ver mañana, me lo van a agradecer a mí, van a dar, se van a llenar el corazón. Es la buena noticia, tenemos que salir a dar buenas noticias, a contagiarnos de esperanza y los niños son el futuro, son la esperanza y hay que apostar ahí. Así que bueno, gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Compañeros, volvemos con ustedes por allá. Gracias.